Hola, hola, les presento a Emma, en esta oportunidad les queremos desear un día de niño, un día de niño diferente, pero no por eso comenzamos, así que espero que lo necesiten muchísimo rodeado de la familia, de su afecto, y esperemos que cuando todo esto pase nos podamos abrazar bien bien fuerte y podamos festejar todo lo que nos quedó pendiente este año, les mando muchos besos y cuídense, a seguir cuidándose, así nos volvemos a ver pronto, nos quiero, chau chau. Les quería decir muy feliz día del niño y acuérdense que los aprendizajes más importantes hacen jugando, así que nunca se olviden de jugar, beso y que la pasen lindo. Buen día del niño para todas y todos ustedes, les mando este beso enorme, sean muy felices, que pasen un día hermoso, los quiero mucho, chau. Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo, qué lindo poder mandarles este saludo especial para el domingo, que es el día de ustedes, el día del niño. Aprovecho para contarles que los extrañamos muchísimo, no vemos la hora de volver a la escuela y poder encontrarnos. Les mando un beso muy grande a todos y un abrazo de os, que la pasen lindo. Los quiero mucho. Buenos días, mis tesoritos de mi corazón, feliz día de las infantes. ¿Cómo los quiero? ¿Cómo los extraño? No sé si hay una idea. ¿Cuándo? Bueno, les quiero contar un sueño que tengo, porque ustedes vieron que siempre a mí me gusta mucho cumplir los sueños, aunque sean pequeños. Siempre es importante que todas las personas tengamos pequeños sueños o metas que cumplir. Y les quiero contar entonces mis sueños, ¿sí? Para los que se requiere, obviamente, siempre mucha constancia, que es lo principal para cumplirlos. Así que quiero que me acompañen. Con mi familia hicimos unos preparativos que son estos globos. Y que los vamos a formar de amor, abundancia, felicidad extrema, bendiciones, alegría. Y bueno, y juegos también, porque es fundamental que, como siempre está acostumbrada nuestra comunidad educativa, Pedro Goyena, a ponderar lo lúdico. Así que les quiero compartir desde mi familia para toda la ciudad este amor maravilloso que sentimos por los niños, por el amor a la profesión y hacia lo que uno hace. Así que bueno, acompáñame, venido. ¡Felicidades! 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 ¡Un mundo nuevo lleno de hongos! ¡Felicidades! Hola chicos, acá el profe Lichi les desea un feliz día del niño. El tiempo es viento que arrasa. Hola chicos, en este día tan especial, quería compartirles una frase que nos caracteriza mucho, que es la de Pesce. Mirámos en traje digital y una flor. Si alguien ama una flor, de la cual solo existe un ejemplar entre millones y millones de estrellas, basta con que la mire para ser dichosa. Yo soy dichosa de haberlos conocido. ¡Muy feliz día del niño! ¡Feliz día del niño para todos y cada uno de ustedes! ¡Un besito grande! Un saludo muy afectuoso a todos los niños y las niñas de la escuela Pedro Goyena, en especial a mis alumnos de cuarto y quinto grado de tu noche tarde. Espero que pasen un maravilloso día del niño. Los quiero mucho. ¡Hasta la próxima! No esperes que todo se arregle por casualidad. La tierra herida reclama una oportunidad. Todo cambiará. Todo cambiará. Todo cambiará. Si algo brilla en tu corazón. El tiempo es viento que arrasa y nada queda igual. Por fiados testigos caemos en la oscuridad. Todo cambiará. Todo cambiará. Todo cambiará. Si algo brilla en tu corazón. Brilla. Todo brillará. Si algo brilla en tu corazón. Brilla. Todo brillará, si algo brilla en tu corazón Todo brillará, si algo brilla en tu corazón Todo brillará, si algo brilla en tu corazón El tiempo es viento, en que arrasa y nada queda igual Porfiados testigos, caemos en la oscuridad Todo cambiará, todo cambiará Si algo brilla en tu corazón Brilla, todo brillará, si algo brilla en tu corazón Brilla, todo brillará, si algo brilla en tu corazón Brilla, todo brillará, si algo brilla en tu corazón Brilla, todo brillará, si algo brilla en tu corazón En tu corazón Brilla, todo brillará Brilla, todo brillará Bien